El Departamento de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Pérez Seleón mejora la flotilla vehicular para realizar la recolección de los residuos sólidos valorizables, es decir, reciclaje y orgánico en sus rutas de recolección. Precisamente uno de los mayores objetivos con este nuevo vehículo que se adquirió es la recolección de los residuos orgánicos y que no generen malos olores o lixiviados. Nosotros estamos con una modernización de la flotilla vehicular. Esta modernización nos permite buscar las mejores condiciones en nuestros camiones recolectores y por ende dar un mejor servicio a todos los usuarios del servicio de recolección, en este caso de los que brinda directamente la municipalidad. Nosotros teníamos camiones recolectores que no contaban en alguna medida con condiciones para recolectar orgánico. Nos referimos específicamente al tema de los lixiviados. La municipalidad hizo una inversión importante, se adquirió un vehículo que recién se entregó la semana pasada y nosotros estamos básicamente disponiéndolo para dos cosas. Primero, para la recolección de residuos orgánicos, que es la funcionalidad primordial, y segundo, para la recolección de residuos valorizables en tiendas y reciclaje. Entonces, este camión viene a reforzar la gestión tan importante que hacemos nosotros desde la municipalidad para mejorar nuestros indicadores ambientales, que es prácticamente la parte de una recolección diferenciada y una recolección separada. Este nuevo camión es adaptado a las necesidades que se tienen y por los tipos de servicios que se brindan. Este camioncito ya viene adaptado, nosotros hicimos las especificaciones técnicas, viene adaptado para poder, vamos a ver, capturar, por decirlo de cierto modo, el líquido que se desprende o que sale de los residuos orgánicos, que es lixiviado, y pues que nuestra normativa impide que caiga la vía pública. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es capturándolo y disponiéndolo adecuadamente. Entonces, ya el famoso caldo, ¿verdad?, que se hablaba en algún momento, que causaba malos olores en nuestra ciudad, bueno, ya eso ha ido desapareciendo y, pues, con el tema del orgánico, ¿verdad?, que es lo que más genera lixiviados, estamos controlándolo de esa manera. Eso es parte de las inversiones que se hacen. La flotilla de recolección, con esta administración, estamos aumentando. Recordemos que también nosotros venimos de comprar un camioncito pequeño, que ese camioncito pequeño de 12 prácticamente nos está funcionando para entrar en sitios algo incómodos, donde un recolector grande no puede ingresar, entonces esa es la funcionalidad que tenemos. Igual, pues, vamos a seguir mejorando y modernizando la flotilla vehicular, ¿verdad?, del Departamento de Gestión Ambiental para poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Este camión tuvo una inversión de 80 mil dólares, por lo que instan a la población a hacer un correcto uso de ese servicio mediante la separación de los residuos sólidos en los hogares y comercios. ¡Gracias! ¡Gracias!